El 4 de mayo Fancy y simpatizantes de Star Wars celebran el Día de Star Wars, una fecha para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas. El Día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga y posteriormente difundido en redes sociales hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente. El origen de la fecha es muy curioso. El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase May the force be with you, traducido como que la fuerza te acompañe. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Día de Star Wars. Es por esto que en Esterefónica les queremos contar algunos conceptos básicos sobre Star Wars. Si usted es un fan de la saga, o si apenas va llegando a ella, estos conceptos lo van a dejar muy bien parqueado. La Fuerza es un misterioso campo de poder que yace en todas las cosas y une a toda la galaxia. Además de otras criaturas sensibles a la Fuerza, los Jedi y los Sith son capaces de conectarse con ella y obtener habilidades increíbles como atraer objetos sin tocarlos, manipular mentes y anticipar eventos que sucederán en el futuro. La Orden Jedi es una noble orden de guerreros unidos por su capacidad para actuar en armonía con la Fuerza, que eran los guardianes de la paz y la justicia en la Alta República. La era de los Jedi terminaría tras un infame complot del Lord Sith, Darth Sidious. La paz es una mentira, solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza, con fuerza obtengo poder. Los Sith es un antiguo orden de devotos al lado oscuro de la Fuerza. Los Sith practican el odio, el engaño y la codicia. Se le reconoce por sus ropas negras y sus sables de luz roja. Su objetivo es la acumulación de poder a cualquier costo para dominar la galaxia. Anakin Skywalker fue alguna vez un heroico caballero Jedi, pero fue seducido por el lado oscuro de la Fuerza y se convirtió en el Lord Sith más temido de la galaxia, Darth Vader. Luke Skywalker nació como un humilde granjero de Tatooine y se convirtió en el Jedi más grande que ha conocido la galaxia. Junto con la princesa Leia y Han Solo, fue un referente de la lucha rebelde contra el Imperio y el único capaz de detener a Darth Vader. Los droids son robots que tienen diferentes niveles. de inteligencia artificial y forman parte del universo Star Wars con funciones específicas. Entre los más conocidos se encuentran R2-D2, C-3PO y BB-8. La estrella de la muerte es el arma definitiva del Imperio, una estación espacial del tamaño de la luna con la capacidad de destruir un planeta entero. Han Solo creció como un niño pobre en las calles de Corellia y se convirtió en uno de los más grandes héroes de la alianza rebelde. Como capitán del halcón milenario, Han y Chewbacca, su piloto Wookie, se unieron a la lucha contra el Imperio tras ayudar a Luke Skywalker a rescatar la princesa Leia Organa. Leia Organa es una de las más grandes heroines de la alianza rebelde, intrepida en el campo de batalla y dedicada a acabar con la tiranía del lado oscuro de la fuerza. Su lucha contra la Primera Orden la convierte luego en la fundadora de la resistencia. Hermana de Luke Skywalker, posee una conexión innata con la fuerza. Un legendario maestro Jedi, Yoda posee la más poderosa conexión con la fuerza. De tamaño pequeño pero muy sabio y poderoso, se entrenó como Jedi durante más de 800 años y tuvo un rol clave en la guerra de los clones. Y la instrucción de Luke Skywalker, abriéndose paso a la inmortalidad. Obi-Wan es un maestro Jedi que entrenó bajo la tutela de Ki-Won-Jin. Fue mentor de Anakin Skywalker y por un breve periodo de tiempo también entrenó a Luke Skywalker. Durante su juventud, fue un general que luchó para la república en la guerra de los clones en contra de los separatistas. Los Stormtroopers son soldados del imperio, leales a la causa imperial más allá de la razón. Están equipados con armaduras blancas que poseen la tecnología para ofrecerles protección aún en las condiciones más adversas, como cambios de temperatura y ataques al cuerpo. El imperio galáctico dominó la galaxia durante años a través del miedo, la intimidación y la tiranía. Dueño de un poderío militar sin igual, el régimen del emperador Palpatine parecía imparable y eterno, pero algunos se atrevieron a contraatacar. La alianza rebelde son los opositores del imperio que buscan restaurar la democracia y la república galáctica. La alianza rebelde se formó a partir de movimientos de resistencia que surgieron durante décadas para derrocar al imperio y restaurar la democracia en la galaxia. El mandaloriano posee uno de los rostros más temidos de la galaxia por su máscara inexpresiva. Los mandalorianos son originarios del planeta Mandalore, grandes guerreros guiados por un estricto código de horror y protegidos con armaduras de Beskar, el metal más resistente de toda la galaxia.